Lo importante es que hoy se cumple una sesión de mercado más comprado en euro y una sesión de mercado más comprado en libra, con lo cual podemos decir que ya estamos completamente dentro de una reversión de toda la corrección de mayo de la crisis que tuvimos con la zona euro, podría decirse. ¿Qué es lo que va a pasar luego? En lo que es el euro dólar se sostiene el 100% compradora en estos niveles. En la zona de 17.77 y 1.17.80 pertenece al intervalo del 1.18, por lo tanto nuestro target ahora en el euro es 1.1804, con lo cual como falta volumen ahora, estos targets se pueden cumplir para la sesión asiática o bien para la apertura del mercado europeo mañana, con lo cual se va a quedar consolidando, puede que caiga, pero no nos importa. Lo importante son los precios en los que está cerrando el mercado, así que no asustarse si ven que cae y te una compra. Así que solo el valor, sobre la presión de euro, lo importante es que el mercado hoy era para los buyers, ambos europeos y también el mercado de los países. Los precios entre los precios en el euro y los precios entre los precios sobre el euro, si la precios entre los precios. Eso no importa para nosotros. Lo que nos importa es que los euros van a ir hasta el 1.18 level ahora y el euro va a ir hasta el 1.30, 4.50 level ahora. so from now on it may drop, it may fluctuate it may look like it's going to drop forever but like I said, what's important to us is that Europe bought today and US also did so we are part of now a new market level it's going to go after a new high it's going to happen for Asia market maybe it's going to happen tomorrow at the opening of Europe, we don't know when what's important is that we must be on the buyers over pound we must be on the buyers over the euro regarding dollar card, it's for sellers and sellers only respecto del dollar card, está solamente para las vendedores, pero tiene que caer primero a 28,90 si lo hace vuelve a las ventas perfectamente hasta 28,70 y de ahí cae a 28,50 y ya el 28,50 forma parte del intervalo de 1,28 por supuesto que sabemos el comportamiento del dólar que está realmente por todos lados entonces mantengo me mantengo cubierto si veo que se acerca alejo la cobertura si no la necesito pero tengo que dejarlo en alguna parte lo más lejo que lo puedo dejar de momento es el 29,20 si veo que se acerca lo muevo un poquito más trato que no se active siendo que no la necesito es decir que puede tocar el precio y después vuelve y cierra bajo 1,29 entonces me toca asumir la pérdida tratemos que eso no ocurra ok si ves que se acerca se mueve 2,3 pips y eso es ahora si vuelve a 129,90 ese es el precio de la venta que vamos a ir después en ese nivel se cae a 128,70 por 128,70 se cae a 128,50 y luego bajo 128,50 se cae a 128,50 dólar y yen está absolutamente mixto bajó del 110 vuelve al 110 así que dólar y yen ignorarlo por completo hasta que no tome una decisión en mercado si va a ir por el 111 o va a ir por el 109 porque a este punto las dos cosas se pueden esperar so regarding dólar y yen we have I mean everything could happen it can go for buyers it can go for sellers so we don't know if the market is really taken seriously going after the 111 or is going after 109 alright so dólar y yen forget about it for now it's like absolutely all over the place and it keeps moving from the 110 above 110 below it's a huge momentum for the market here at dólar y yen because the 110 is above it all for buyers and below it all for sellers so here there's like confusing nothing to do with dollar yen el oro está para los compradores si o si si o si el mercado se compró hoy está fluctuando pero este precio es comprador 1301 con 18 y el target es 1303 con 07 pero claro estamos abajo del 2300 ahora puede caer puede hacerlo pero ya hemos visto que tiene más intenciones el mercado de ir a los 1300 de nuevo de que venderse en realidad en realidad baja para comprarse fíjense cae y hace un nuevo high cae y hace un nuevo high cae y hace un nuevo high esto significa que el mercado se posiciona a compra pero claro también está fluctuando en los 1300 que es una zona de transición importantísima para el vendedor y para el comprador pero lo importante es que hoy ambos mercados se compraron con lo cual en el oro esperamos que si o si alcance el target que mencionamos recién o sea que básicamente llega este precio que es el precio comprador y alcanza este target ok so gold it is into a transition of as well but as you can see in one hour the market is going after new highs but no new lows and that means the market is holding gold over dollar so if you see here you got the market drops and it buys it drops and it buys it drops and it buys so we got more highs than lows so that means the market is holding into gold it's not basically going up to sell it's not going up to sell it's going up to hold it but like I keep saying gold is into a transition 1300 is a transition situation it could go 100% for a lot of buyers or 100% for a lot of sellers the good thing today like I said both markets went into buyers so the market will end up for the buyers nobody is selling bueno nos quedamos entonces con esto seguimos en contacto por el telegram de a partir de ahora así que seguir las instrucciones por ahí con Asia si los asiáticos vemos que alcanzan los targets salimos si vemos que no hace lo suficiente vamos a tener que salir igual preferimos esperar la sesión siguiente pero ahí lo vamos a evaluar eventualmente así que actualización del telegram en las próximas horas a menos que al cierre del mercado puede que se reactive un poquito no sabemos ok so from now on we keep on touch from the chat and telegram we might have we might have the target for Asia with the transactions over euro and the pound or not I don't know I'll see if I see a lot of risk and we're too close to the price then I'm gonna tell you guys get out of it you know and then wait for the next trading session si veo que la sesión asiática esperamos una hora dos tres y no alcanza el target y está muy cerca del precio es mejor salirse y operar la próxima sesión ok siempre lo primero el resguardo el dinero se hace después pero el resguardo de la posición es lo fundamental ok so what's important to us is to have the transactions safe because then we can make the money but the safest is always what for us is important the safest scenario if it is safe to get out then we're gonna do it and we're gonna trade the next trading session le timado seguimos entonces por contacto por el chat we'll keep on touch on the chat on telegram bye bye